¡Suscríbete al canal! Y bueno, realmente chicas, hemos estado todos los días con algunas diferentes propuestas, todas de diseño, inclusive el fin de semana anterior, bueno, estuvimos recorriendo el Latu, recorrimos también otras opciones de diseño que tiene que ver con boda, que tiene que ver con uniformes, que tiene que ver con, bueno, con Feria Máxima. Realmente cada vez nos asombra y además nos alegra, por supuesto, la variedad de propuestas de diseño nacional que podemos disfrutar y podemos conocer diferentes proyectos. Pero bueno, más allá de todo eso, Cate, Maru... Hoy también tenemos una grande novedad, se suma al equipo de Diseñarte TV, Maru Romano, que está con nosotros hoy, bienvenida. Hola Cate, hola Clau. Bueno, muchas gracias por recibirme y bueno, por formar parte de este equipo, estoy muy contenta. La verdad que se puede trabajar mucho acá, en Uruguay, con temas de diseño. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María, pero todo el mundo me conoce como Maru. Claro, la Maru de Diseñarte TV. Soy modelo y creadora de contenidos, para los que conocen más bien un influencer, en los que más o menos, o sea, los influencers nos focalizamos en transmitir las propuestas de valor de las marcas con las que trabajamos y crear contenidos que vayan con la marca, ¿no? Esto de influencer es muy nuevo, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo estamos escuchando? Bueno, para una nueva generación, pero ¿desde cuándo está esta modalidad? Y bueno, acá en Uruguay empezó más o menos a fines del 2016, con fuerza. Es algo que va más bien con las redes sociales, sobre todo con Instagram, que bueno, la gente como que visualiza a una persona y bueno, esa persona trata de influenciar. O sea, sea algún estilo de vida, como de cocina, como, bueno, cada uno tiene su perfil. Mi perfil es más lifestyle, que es incorporar desde recetas hasta rutinas de ejercicio, hasta, bueno, mi trabajo y en una rutina. ¿Y cuánta gente te sigue, por ejemplo? A mí me siguen casi 20.000 seguidores de Uruguay. También tengo una parte de Argentina porque estuve viviendo en Buenos Aires. Eso iba a decir que tenés un perfil muy internacional. Maru vivió bastante tiempo entre Irlanda, entre Barcelona y Buenos Aires. Sí, exacto, casi. ¿Y qué te llevas de estos países a Uruguay? Contanos. Bueno, lo que me pasa a mí es que soy una persona que le encanta viajar, entonces... Como todas nosotros, te podemos acompañar cuando quieras. Me fascina, me encanta aprender mucho de las culturas y sumar. Entonces, cuando yo me fui a Irlanda, empecé a ver, o sea, me fui con 18 años, terminarle ese, me fui... Y era un mundo que yo, no sé, o sea, la soltura, o sea, soltarse de esa forma que acá a veces tenés miedo a lo que pueden pensar de vos. Allá es como que, en realidad, a nadie le importa mucho lo que hagas o cómo te vistas. Entonces, empecé a modificar mi... o sea, mi forma de ver las cosas. Y eso, para mí, me enseñó muchísimo. Y a su vez, bueno, después viajé sola muchas veces a Barcelona, bueno, en Buenos Aires estuve ahí. Y, bueno, fui creciendo a nivel de lo que es influencers. Mucha gente ahora, esto de viajar sola, sobre todo mujeres, es algo que se viene dando cada vez más. Así que, bueno, nos encanta tenerte con un nuevo perfil, una nueva mirada para diseñarte. Nos encanta tener también otra visión, otra opinión. Sí, seguramente va a aportar mucho. Y también otro público que pueda involucrarse con este programa, que, como decimos siempre, estamos difundiendo el diseño nacional, a las propuestas de jóvenes talentos. Así que, bueno, bienvenidas. Y hoy tenemos un lindísimo programa que vamos a estar compartiendo. Partiendo, justamente ahora nomás nos vamos para Artigas, mirá. Tenemos un proyecto muy lindo que viene desde Artigas. Así que, bueno, enseguida volvemos con Diseñarte TV con un nuevo proyecto. Seguimos en Diseñarte TV. Esta vez vamos a estar comentando un proyecto lindísimo, que tiene que ver, además, con dos diseñadores industriales, pero también con una conexión muy fuerte con el departamento de Artigas. Estamos recibiendo a Cecilia Cazafúa y Alfonso Martínez. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, directores del proyecto Tosca. Exactamente. ¿De dónde viene Tosca? Tosca viene de una idea de proyecto personal que teníamos hace mucho tiempo. Y, bueno, yo estaba bastante conectada con la ciudad de Artigas porque trabajaba allá. Poncho un par de veces me había acompañado. Somos amigos. Y, bueno, y viendo las piedras surgió la idea de empezar a trabajar con las piedras. Veíamos que era un material que estaba un poco olvidado, que es una materia prima uruguaya, que también respondía un poco a la industria nacional, que estaba también olvidada en ese sentido. Y, bueno, así empezó Tosca. Y, bueno, así empezó Tosca. Bueno, veíamos también estos productos maravillosos. Estuvimos haciendo un programa el año pasado, una especial en Artigas, conociendo un poco las canteras y todo el tema de las piedras y, bueno, también algunas artesanías. Y también en algún momento comentábamos que si bien esa belleza de las piedras uruguayas, que, bueno, que son las mejores, como Brasil y con Rusia, además. Exacto. Veíamos también el tema del diseño que estaba faltando en el manejo de este material tan divino que son las piedras. Sí. Y, bueno, y ahí veíamos que ustedes se han combinado entre, bueno, tu contacto con Artigas, también sos docente en Artigas. Soy docente, exacto. De una carrera técnica en la UTU muy interesante. Yo empecé a trabajar en Artigas en una carrera técnica terciaria que se llamaba El tecnólogo en productos en gemas, que ya no se está dando más. Empecé en el 2015 y hasta el año pasado estuve trabajando allá. La idea un poco de esta carrera surge un poco para impulsar el sector. No, se fue dando como que en el 2013, 2014, bueno, una serie de eventos que tienen que ver con el impulsar el sector. El gabinete productivo como que declara, por decirlo de alguna forma, el sector como de interés. El Ministerio de Industrias crea el Consejo Sectorial de Piedra y como que la Academia desde la UTU también crea el Tecnólogo en productos en gemas para impulsar el sector y empezar a desarrollar productos de alto valor agregado, digamos, con estas piedras que son de altísima calidad y que en realidad, claro, no se estaba como, se estaban trabajando de forma muy primaria, por decirlo de alguna forma. Artesanías. Exactamente. Y Alfonso, tenés una experiencia también en el exterior interesante, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros lo que hicimos fue como, bueno, siempre Uruguay mira para afuera el tema del diseño y nos parecía que la piedra era súper autóctona y que le teníamos que poner como un giro de irnos de la artesanía o lo que la gente estaba como acostumbrada a ver y bueno, llevarlo como a otros límites productivos de diseño. Y bueno, ahí fue que empezamos a desarrollar packaging, marca, todas cosas que están detrás de un producto que nosotros como diseñadores estamos acostumbrados, pero que en la artesanía no se da tanto. Entonces era como ese giro el que teníamos en mente. ¿Son productos únicos? ¿Son productos por encargue? ¿Tienen una línea específica en realidad en el diseño? La línea de diseño existe, pero obviamente al tratarse de piedra y la piedra es única, entonces por consecuencia cada producto es único. Es más, el proceso hace que cuando nosotros compramos la piedra y la cortamos, recién ahí vemos cómo es la piedra. O sea que en ese momento es cuando se ve qué es lo que realmente va a ser, qué colores va a tener y es como realmente sorprendente que nosotros mismos vamos aprendiendo. ¿Y con qué lo van a combinar? Porque ahí veo que también lo combinan con metales. Exacto. Cada colección la combinamos, esta fue como la primera colección que se llamaba Prima y es madera y metal, bronce para ser exactos. Y bueno, ahora la nueva colección es con madera. Ah, mirá. Sí, que la vamos a estar lanzando en septiembre. Y la tecnología, o sea, las herramientas, ¿tenemos en realidad tecnología acá en Uruguay como para hacer determinados trabajos en piedra? Bueno, eso es un poco uno de los problemas que tiene el sector, digamos, que está como muy carente de tecnología. No se compara con tecnologías que se pueden encontrar en Brasil, por ejemplo. Entonces el trabajo sigue siendo como bastante artesanal. Que nosotros un poco apostamos a eso, ¿no? Trabajar con artesanos de Artigas y bueno, pero sí tenemos algunos problemas a nivel tecnológico que hace que el alcance que podamos llegar a tener a nivel de diseño sea menor el que podríamos tener en Brasil, por ejemplo. ¿Y qué tienen? ¿Talleres compartidos en Montevideo y en Artigas? No, la producción está 100% en Artigas. Ah, 100% en Artigas. 100% en Artigas. Nosotros diseñamos acá y tenemos la parte comercial y obviamente hacemos un ping-pong entre Artigas y Montevideo para ver cómo va la producción, para conocer nuevos artesanos, porque es todo un crecimiento y según el tipo de producto o el tipo de piedra es con la persona que trabajamos. Sí, de la cantera. Y cogería de pronto, si debe ser algún diseñador especial, dependiendo de la propuesta. Exactamente. Y siempre estamos asociados también a artesanos de Montevideo. La parte de metal la hace un joyero, la parte de algunas terminaciones como las lacas las hace otro especialista. Entonces es una sinergia entre diferentes especialistas según el producto. Exactamente. Ahora estamos entrando como todo en la parte del contacto con las maderas para esta nueva colección. Y estos productos, ¿se llevan al exterior? ¿Son buscados de repente por un sector público que quiera llevar en realidad regalos especiales? Ahora somos el regalo oficial del Ministerio de Industrias. Porque es una materia prima nacional, no es súper representativa. Y bueno, somos el regalo oficial del Ministerio de Industrias. Y después vendemos en Mamina, ustedes nos conocen en Mamina. Y sí, el público es mayoritariamente de turistas. Primero que el costo de los productos obviamente es más elevado por todos los pasos del trabajo artesanal. Nosotros justamente cuidamos toda la cadena productiva. Eliminamos procesos como por ejemplo ser los teñidos, que son contaminantes. Algún tipo de terminación que también puede ser tóxica para los propios trabajadores. Entonces todo eso eleva los costos finales de los productos. Y un packaging también lindísimo, fino, que va de acuerdo al producto. Es algo que también nos llamó la atención. Algo que muchas veces hablamos acá con Beatriz, con María Noel. Bueno, ahora tenemos además otras integrantes en el programa como Kate y Maru. Pero que el tema del packaging es algo muy importante. Y que realmente hace una diferencia al producto que... Es lo que lleva a la experiencia de compra. Desde que tú adquirís esa caja o incluso si la vas a comprar para otra persona para regalarla. Es todo un momento. Cuando lo abrís, cuando te lo traen presentado. No es lo mismo que el material así sola o como generalmente se ve. ¿Y realizan, por ejemplo, trabajos a medida o para algún proyecto en especial? Sí, claro. Hemos tenido algún impacto con algunas empresas de regalos empresariales o cosas así muy puntuales. Que se les desarrolla un proyecto especial para ellos. ¿Tiene que ver algo también con mobiliario? No, nuestra escala por ahora es más lo decorativo. En realidad son productos de escala media, se le dice, que es como para dentro del hogar. O bueno, obviamente que funcionan también en empresas. Pero es cosas chicas. Exactamente. Bueno, entonces, ¿dónde accedemos a este proyecto Tosca? Más allá de Mamina, que bueno, que es aparte, como verán, es amiga de la casa. Sí, claro. ¿Tienen alguna página web? ¿Ustedes venden directamente por web? Mirá, nosotros tenemos, bueno, por supuesto, a través de Instagram, que están todos los productos. Es como nuestra vidriera. Después tenemos la web también, que es estudiotosca.com. Y bueno, a partir de ahí siempre se generan nuevos vínculos con clientes, algún pedido. O sea, siempre ahí se puede bichar qué es lo que vamos haciendo. La venta Montevideo es Mamina. Es Mamina. Bueno, igual de todas maneras, las redes sociales quedan acá, por supuesto, en el programa. Hemos ido, bueno, estábamos mirando imágenes de los productos mientras que estábamos conversando. Así que, bueno, realmente los felicito. Es un proyecto espectacular. Muchas gracias. Los productos tienen un gran nivel. Gracias. Y bueno, esperemos tenerlos prontos para ver cuál es el proyecto nuevo en madera. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nosotros seguimos con Beatriz, que está haciendo una nota para Elisa Perdomo, gerente de Uruguay 21, que nos está contando lo que es la Feria MUI. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 Ustedes saben que desde Diseñarte siempre resaltamos el rol de Uruguay 21, en lo que tiene que ver con colaborar sistemáticamente a través de la marca País mostrando auténtico diseño nacional en todas sus manifestaciones. Y siempre es muy bueno poder venirnos a tomar un café con su directora, Larisa Perdomo, que es una de las grandes responsables de ese estímulo a las marcas País. Y en ese sentido estamos en la segunda edición de esta feria que ya está siendo tradicional y que tiene características cada vez más de una feria que llegó para quedarse. Y por eso venimos a que nos confirme de este nuevo desafío que se espera y las características, independientemente, que como ustedes saben y ya se lo hemos dicho, vamos a estar en la propia feria allí en Quibón. ¡Hola, Larisa! Gracias, Beatriz. Bueno, la idea de esta feria es la segunda edición. ¿Por qué hacemos una segunda edición? Porque lo pidieron las empresas. Y la primera fue una prueba, la idea de mostrar los productos y el diseño nacional, tanto el diseño como las innovaciones en gastronomía y, bueno, y algunos otros tipos de productos más de diseño industrial, de moda, textil, zapatos, cueros, lanas, bueno, toda nuestra industria. Y lo pidieron porque, además, todos vendieron. Entonces es una oportunidad para las empresas que o solo venden online o no tienen local comercial. También para las que lo tienen. Y, bueno, este año se incorporan marcas y diseñadores geniales como Ana Livni, que yo me morí por tenerla y por suerte está. Este se hizo socia de la marca, está acompañando. Creo que hay cosas que el extranjero tiene que conocer de Uruguay, que quizás viene un turista a un shopping y no las encuentra. Entonces es fundamental que tengan un lugar para mostrarse. Esta vez la hicimos en Kibón, en un lugar donde hay más hotelería, hay más extranjero, más turista, más práctico, más céntrico. Y, bueno, apostamos a, el año pasado venían 2.000 personas a que esto se duplique, porque, además, ingresamos medio día más. O sea, desde el viernes a las 16 horas están invitados a participar en la Feria Moya. Recordá bien los días, desde cuándo hasta cuándo. Y, digo, ¿muy llegó para quedarse? Sí, llegó para quedarse y para extenderse o incorporar nuevos destinos. Es así que, bueno, estamos pensando en una feria en Punta del Este. Quizás no sea para esta temporada, pero puede ser para la siguiente, porque muchas marcas y desde Punta del Este la han pedido. Y, bueno, quizás, ¿por qué no?, exportar una versión más pequeña de esta feria a algún mercado cercano, pero con potencial de compra para estos productos. Empieza el viernes a las 16 horas, el viernes 27, hasta las 21 y el sábado de 10 a 21 horas. Además, es un paseo familiar, va a haber espacio para los niños, va a haber lugar para tomar el té, va a haber lugar para almorzar, hay food trucks pequeños adentro, como una cafetería de invierno con vista al mar, que está muy bueno. Este también, bueno, los vinos, los aceites de oliva, todos productos gourmet, los quesos, que tuvieron mucho éxito también el año pasado, muy buenos. Y productos increíbles, como las look guitars, que, bueno, se venden para el exterior, pero también los uruguayos la pueden comprar ahí. O las, ¿cómo es que se llaman?, las casas de camping, estas casas rodantes, muy buenas que están, que el año pasado fueron sensación, los niños se metían ahí a jugar, una cosa divina, con todo incluido, que es un diseño industrial uruguayo también. O sea, hay productos innovadores, los van a sorprender, van a pasar un buen rato, va a haber charlas también acerca de sustentabilidad, otra charla que estamos organizando un poco acerca de la campaña que hicimos para el Mundial, que es la garra charrúa con algún jugador de fútbol, algún periodista que estuvo en el Mundial también. Y, bueno, la cuestión es entretener y también van a tener oportunidad de ver a algunos de nuestros embajadores de marca. Bueno, nosotros nos despedimos desde aquí, de la oficina que le invadimos en Uruguay 21, marca país, pero nos encontramos en la feria porque Diseñarte estuvo en la primera edición y no se va a perder de mostrarles a ustedes esta segunda edición. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!